qué tal amigos bueno vamos a dejarle esta pequeña rutina para hacer en casa es muy sencilla son tres ejercicios básicos para trabajar todo el cuerpo listo para el primer ejercicio lo único que necesitas en casa es una botella vamos a hacer push up cada vez que subo hay que mantener el equilibrio y voy a tocar la punta de la botella ojo no me la tiren hay que tocar despacio controlas son 10 repeticiones en cada brazo 20 totales ya no estás sintiendo esto lo van a hacer en casa en un ejercicio te lo voy mostrando en tu lugar vamos a hacer sentadillas ya te enseñamos cómo hacer sentadillas y no revisar los vídeos vamos a bajar 90 grados en rodilla y caderas vamos a subir a la mitad sin extender completo y voy arriba de nuevo una y media son 10 repeticiones totales bajo media sentadilla y extiendo sale vamos bajo se ve perfectamente como estoy formando 90 grados subo a la mitad repito y voy extiendo piernas bien conexiones la espalda bien recta en este ejercicio procuro bajar un poquito más eso es una y media estamos haciendo un trabajo extendido de las piernas estamos trabajando los glúteos cuadriceps mantenemos los hombros bien erguidos y activamos el corre vamos a ver cómo trabajar la plancha de manera correcta ok perfecto usualmente hacemos mountain climbers sin mucha gente en el gimnasio nada más jala las piernas así están desperdiciando mucho de su trabajo ok para eso lo primero que voy a pensar es poner los hombros justo encima de tus muñecas vas a meter el hombros y esta es mi posición inicial vamos a hacerlos despacio para que se active perfectamente el core jala la rodilla y lo que vas a buscar es que esta rodilla sobrepase la liga de tus codos agregues atrás exhalo para contraer un marzo del abdomen inhalas atrás y vamos 4 vamos a contar hasta 20 empieza a calentar ese abdomen sientes como trabaja como tienes que hacer un trabajo adicional un trabajo extra para equilibrar esa cadera para que no te estés yendo de lado sale vas a prender vemos como esta trabajando desde los hombros hasta las piernas estas atletando todo el cuerpo ahí cada vez que la rodilla jala ese abdomen sientes como se contrae a lo máximo muy bien muy bueno sale 4 sets te parece bien perfecto personas que tengan un poquito más de capacidad pueden hacer 5 o 6 vueltas no se limiten ustedes pónganse el límite al cual quieren llegar bueno nos esperamos con la próxima rodilla se los recomiendo 100% ¿verdad? increíble gracias Saludro nos vemos un próximo y